¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y seguimos presentándole los resultados publicados en revistas científicas, en este caso sobre el tema del coronavirus. Tenemos dos en particular que nos llamaron la atención y que en cierto modo se contraponen. La primera aparece en una revista bien conocida para los expertos en epidemiología que se llama Journal of Travel Medicine, revista de medicina de viaje. En la actualidad es posible llegar a prácticamente cualquier rincón del planeta en menos de dos días si tiene usted los recursos económicos suficientes. Podemos viajar por mar, por aire, incluso lo podemos hacer por debajo del agua. Y el asunto es que se mueve tanta gente todos los días, principalmente por aire, que es muy fácil dispersar una epidemia en poco tiempo, por ejemplo una epidemia de coronavirus. Es por eso que existe esta revista, para analizar todas las circunstancias que involucran la dispersión de una epidemia gracias a los sistemas de transporte modernos. El trabajo que le vamos a presentar ahora fue publicado por investigadores de la Universidad de Umea en Suecia y en pocas palabras lo que dice es que la Organización Mundial de la Salud ha subestimado de manera importante qué tan contagioso es el coronavirus. Acuérdese que en las fórmulas que describen la dinámica de una epidemia hay un numerito, el R0, que es crucial. Ese numerito le dice a usted en promedio a cuánta gente puede infectar una persona enferma. Si le dicen a usted que el R0 es de 1.4 significa que en promedio cada persona contagia a 1.4 personas más. Basta con que crezca un poquito este número para que el ritmo de contagio de la epidemia crezca mucho. Se estimaba un R0 de entre 1.4 y 2.5 de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Pero estos investigadores que tomaron datos generados en China colaboraron con investigadores chinos, alemanes y desde luego suecos para presentar un estudio más amplio, más profundo sobre la capacidad de contagio de esta enfermedad. Y resulta que el R0 es cuando menos de 2.79 y podría llegar a 3.28. Esto significa que es mucho más fácil de contagiar de lo que se creía y esto lo hace más fácil de dispersar por el mundo. El índice de letalidad sigue siendo bajo, el 2% o una cosa así. Pero bueno, lo comentamos hace poco, si este virus le contagia a muchísimas personas, aunque la fracción total de las personas enfermas que mueren sea muy pequeña, el número total de personas que pueden morir por esta enfermedad es grande y eso puede tener un impacto social muy fuerte, un impacto económico muy grande, un impacto en el sistema de salud del mundo también muy importante. Es algo delicado. Ahora, por otro lado, acaba de ser publicado otro trabajito por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, uno de los centros de educación superior e investigación de más fama en todo el mundo, en una revista que se llama Risk Analysis, una revista análisis de riesgo que le interesa mucho por ejemplo a los actuarios y por lo tanto a industrias como la de los seguros, análisis de riesgo. Ya se imaginará de qué tratan los artículos de esta revista. Bueno, en esta ocasión estos investigadores encuentran que en un aeropuerto típico solamente el 20% de la gente que se encuentra allí, principalmente viajeros, tienen bien lavadas las manos. ¿Qué significa las manos bien lavadas? Significa que se las lavaron con agua y jabón por cuando menos 15 segundos de manera enérgica en la última hora. Significa que el 80% de las personas que hay en un aeropuerto común, lo más probable es que tengan las manos sucias. Eso significa que han tocado superficies que a lo mejor han sido tocadas por personas enfermas. Los virus como el coronavirus, la gripe, etcétera, etcétera, se pueden transmitir de muchas maneras diferentes, incluso por el aire, pero el principal modo de transmisión es tocándose la cara, tocándose la boca, los ojos, la nariz. Si tiene usted virus en las manos, les va a resultar muy fácil a esos virus entrar a nuestro cuerpo, principalmente en la boca y la nariz. Y muchos de nosotros nos tocamos la cara de manera instintiva. Pues bien, estos investigadores encuentran que si usted selecciona a los 10 aeropuertos más significativos del mundo, ahorita le explico esto, y consigue que la gente allí alcance un índice de limpieza de manos del 60%, es decir, que el 60% de las personas que están en un momento dado en el aeropuerto tengan las manos limpias, el ritmo de dispersión de la enfermedad por el planeta se puede reducir en un 70%. Esto es más fácil de conseguir de lo que parece. Pone usted carteles apropiados que expliquen la situación y además pone estos aparatitos que le pone usted la mano abajo y le echan un chorrito de alcohol. El alcohol desnaturaliza los virus, es decir, descompone las proteínas que le permiten al virus pegarse a las células humanas para luego realizar su labor destructiva. La buena noticia es que si usted selecciona los 10 aeropuertos más significativos, por ejemplo el de Hawái, que no tiene mucho, mucho tráfico, pero sirve de punto de unión entre los aeropuertos grandes, gigantes de la costa occidental de los Estados Unidos con aeropuertos como Hong Kong, Narita, etcétera, etcétera, usted puede prácticamente detener la epidemia de coronavirus. Esta es una muy buena noticia porque es un proceso fácil de realizar. Además es un buen consejo para usted. Lávese las manos con frecuencia, tenga cuidado de no llevarse las manos a la cara, sobre todo si existe una epidemia vigente de lo que usted quiera en la ciudad en la que vive. Con este pequeño consejo la probabilidad de contagios se reduce en mucho. Esta es una noticia buena y tenemos muchas otras que darle. Usted nos dirá con qué ritmo lo hacemos. Recuerde, póngase en contacto con nosotros, puede dejar un comentario aquí abajo que ya ve que sí los leemos y siempre los agradecemos. Y también tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, puede dejar una notita ahí. Y también tiene las redes sociales Twitter enrique-ganem, Facebook enriqueganem sitio oficial. Nos despedimos María de Los Ángeles Aranda y Enriqueganem. Hasta la siguiente.